Amigos, en esta ocasión tenemos los precios de la marca Suzuki, tanto en los modelos 2024 y en algunas referencias que son modelos 2023, como la Vistron 250 SX, donde hay una diferencia obviamente de precio respecto al modelo 2024. Los precios suministrados en este punto de Suzuki, en la calle 21 en la ciudad de Pereira, es con todo incluido, un precio full, y puede variar en otras ciudades debido a los costos de matrícula. Toda la información que se diga en este contenido en cuanto a sus precios, bonos y demás, tiene una vigencia del 16 de junio al 30 de junio de este año en curso, o sea 2023, y para que tengan en cuenta, es muy importante, las motos modelos 2023, a mencionar, su disponibilidad ya dependerá del inventario que tenga cada punto de Suzuki en el país. Dicho lo anterior, iniciemos. AX4 en su modelo 2024, $6.315.744. Y la AX4 en su modelo 2023, $6.215.744. Eso quiere decir que por la modelo 2023 son $100.000 pesos menos. AX4 Evolution, la que tiene renes de aspas y carenado 2024, $6.320.744 pesos. Vamos con la GN 125 2024, la moto más vendida de Suzuki, $7.423.744 pesos. Oiga, ¿todo va a ser 144 o qué? GCX 125 2024, $8.450.744 pesos. La GCX S ABS 2024, la cual tiene para esta ocasión un bono de $200.000 pesos y su precio con este bono ya aplicado sería $15.475.082 pesos. Vamos con la GCX R 150 modelo 2024, $15.867.950 pesos. Y en su modelo 2023, $15.465.009 pesos. Con un descuento o digamos un poco más económica por ser 2023, de $402.200 pesos. Vamos con la GCX R 150 FI 2024, $11.493.016 pesos. Gixxer FI con ABS modelo 2024, $12.026.913 pesos. Y la modelo 2023, $11.724.707 pesos. O sea, $302.000 pesos menos por ser 2023. Gixxer SF, la 150 FI ABS modelo 2024, $12.681.693 pesos. Vamos con la DR 150 modelo 2023, la cual tiene un bono de $300.000 pesos y su precio con este bono ya aplicado $11.203.906 pesos. Amigos, antes de continuar con los precios, agradezco a las personas que siguen este canal. Ya alcanzamos la meta de los 50.000 suscriptores y la segunda meta es llegar a los 100.000. Por tal motivo, invito a las personas que llegan por primera vez a este canal, suscribirse muchachos, es gratis y lo más importante, activar la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan los próximos videos. Vamos con la Intruder 150 2023, $16.562.016 pesos para el que la quiera adquirir muchachos. Gixxer 250 2024, tiene un bono de $250.000 pesos y su precio con el bono ya aplicado $16.354.464 pesos. Gixxer SF, la carenada, 250 2024, $17.362.364 pesos. Vamos con la Bistron, la bicilíndrica, en su modelo 2024, $27.864.221. Y esta Bistron 250, pero en su modelo 2023, $26.092.08 pesos. Eso quiere decir que sería más o menos $1.773.000 pesos para el que quiera esta motocicleta y aprovecha pues. Bistron 250 SX modelo 2024, $25.889.710 pesos. Y la Bistron 250 SX modelo 2023, para este caso, tiene el SOAT gratis. Y por ser modelo 2023 y aplicado el SOAT gratis, queda en $24.181.520 pesos. Esto quiere decir que hay una diferencia de $1.708.200 pesos entre la 2023 y la 2024. Vamos con otra Bistron, la 650 2024, que también para esta quincena tiene SOAT gratis y el precio full a pagar serían $52.779.362 pesos. Vamos con la SUV 650 2023, $44.809.169 pesos. La GCX S750 2023, $57.928.942 pesos. Otra Bistron, la 1050 modelos 2022, $72.408.017 pesos. GCX R1000R 2023, $100.500.242 pesos. GCX S1000 2023, $71.904.572 pesos. GCX S1000 GT 2022, $74.119.730. Hayabusa 1300 2023, $10.916.777 para que aprovechen, me faltan las automáticas y semi-automáticas. Bueno, por acá algo interesante, una AXE 125 2022, $10.364.544 pesos. Y en alguna parte de Suzuki o en algún punto de Suzuki de Colombia, por ahí hay una AXE 125 2021, $7.534.544 pesos. La diferencia de esa, la AXE 22, o sea, ahí se ahorra $2.830.000 pesos. Vamos con la ADRES modelos 2024 y 23, el precio es lo mismo, $9.274.744. Seguimos con los 44. ADRES NM 2023, $10.485.744. ADRES NZ 2024, $10.109.744. Y la ADRES NZ en su modelo 2023, $9.399.744. Esto quiere decir $710.000 pesos menos al ser modelo 2023. La Doña Venice, Doña Venice dice que por acá $12.005.744. Burman FI 2022, $11.569.744. Vamos con la VIVA, Cool 2024, la que tiene radios, $8.165.744. Y en su modelo 2023, $8.015.744. Hay una diferencia ahí de $150.000 pesos al ser modelo 2023. La VIVA Style, la que tiene aspas, $2024, $8.795.744. La VIVA, 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 la VIVA. La VIVA, 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 la VIVA. Seguramente varios los comentarios van a ser por el tema del dólar que está a la baja y las motos siguen casi igual de precio. Desconozco si las motos que están en vitrinas sin importar la marca y las que están ensamblando las hayan adquirido cuando el dólar estaba a mayor precio. Eso ya sería un tema directamente de las marcas en cuanto a sus estrategias para el manejo de los precios y la evacuación de referencias que tengan baja rotación. Y a todos nos gustaría que las motos bajaran de precio para poder comprar la que más nos gusta y en caso de financiación la deuda sea menor. Pero no puedes dejar pasar por alto, apoyarme, dejando tu like, compartir el contenido y dejando tu opinión en los comentarios. Mi nombre es Oscar del canal Razmotos, hasta la próxima, bendiciones.